Soy Ferranquillera, muy grande Por si no se notaban en esta grupo de Quilipre Me llamo María Makaos Me pasa, mi corazón, me voy a saborear Si me conté lo que te da tu dolor Te dejo a lo que me lo creí Si me pasa, mi corazón, me voy a saborear Si me conté lo que te da tu dolor De tu alma, mi corazón, me voy a saborear Normalmente hago música para bailar Y de esa manera poder cambiar la energía de sus vibraciones Y creo que se puede Creo que bailar es una terapia Y por eso escribo los estudios Baila, baila Que se nos firme, se nos firme, se nos firme Baila, baila Baila, baila Hasta que sale, sabes que a que sale Baila, baila Baila, baila Que se nos firme, que se nos firme, que se nos firme Voy a hacer una captura Yo escribo canciones en mi guitarra No soy guitarrista, pero la voy a coger Porque si uno no es vulnerable y valiente ¿A qué? Una vez más, una vez más Una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, una vez... No quiero estar hacia tu lado Después de tanto remar y remar Mi sangre, mi cuerpo, mi alma y mi mente No tengo hijos y siempre te entiendes Ya no me importa, ser decente Mucho menos que opino la gente Yo soy la luna, la gente se pone a bailar Y yo me la luna y no pares Me gusta pa' limpiar, yo soy la luna, la mala El 과oma principal Era la sociedad de que somos competencia y no podemos trabajar juntas Y ahora, mira, somos hermanas, nos amamos, nos apoyamos y somos el sistema de apoyo que toda mujer debería tener. Así que si tienen una mujer al lado ahora mismo, volteen, le dan un abrazo y le dicen cuando la hagan. Exactamente. Exactamente, porque hay que sanar el hútero de la mujer y de la madre tierra, no de otra manera. No, 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 no. ¡Más fuerte!